El próximo fin de semana se llevará aquí, en el Centro Polideportivo Municipal, el Superclásico entre Nobleza y Roma. Por eso, Tiempo Descuento, ha decidido contactar a los diferentes técnicos de los planteles de Primera División. Y estamos aquí con el técnico de Primera División de Nobleza, Cristian Cardenal. ¿Cómo andás, Cristian? ¿Cómo andás? ¿Bien vos? Se viene un partido muy duro, esperado por toda la gente, el Pueblo Ramirese, que es el Superclásico, Nobleza-Roma, Roma-Nobleza. ¿Qué expectativas hay de cara a este partido? Y bueno, de la parte nuestra, son muchas, ya que creo que hace bastante que Nobleza no le puede dar una alegría a su gente, pero bueno, intentaremos jugarlo de la mejor manera, que salga un buen espectáculo. Sabemos que es un rival duro, te lo acabo de decir hace unos segundos antes. Sabemos que tiene buen equipo, tiene buen recambio, nosotros con algunas bajas, pero bueno, intentaremos jugarlo. El partido pasado, 4-0 contra 25 de Mayo, más allá de que sea 25 de Mayo, líder de la zona, último campeón, ¿qué balance hace en ese partido? Y bueno, ya te digo, para mí es un equipo duro, ya lo demuestran los números, 8 ligas seguidas, como decís vos, líder ya del grupo, y bueno, en el caso nuestro iban 5 minutos, se merecían otro jugador más, en el segundo tiempo el arquero, ya son dos cambios que no nos permití, si bien el primer tiempo nosotros tuvimos para hacer algún que otro gol, no lo concretamos, con ese equipo no podés fallar, y por ahí medio exageraba el 4-0, pero estaba bien, lo ganó bien 25. Los hermanos Leisner, Ezequiel, Leandro, se sumaron al arquero, a Rubio, Darío, y bueno, hay otro que otro jugador que está en tema de rodillas, después de expulsiones, como son bajas importantes para un grupo que cuando vos te bajas una base y se sufre, porque no contábamos con un amplio grupo de jugadores, si bien tenés en reserva que podés sacar jugadores, pero ya una vez que armás una base te cuesta después meter otro tipo de jugadores, pero bueno, más que nada el goleador Leandro, Leandro Villas. Venía de buena racha y es una contractura, puede ser que llegue, esperemos que sí, son nuestras armas, como yo digo, son jugadores que en cualquier lado lo quisieran tener, dicho sea de paso uno de los dos estuvo jugando para Roma el regionalito, o sea, te das la idea de que son jugadores que rinden en cualquier grupo, o sea, son buenos chicos y rendidores los dos. Lo charlábamos antes de salir para esta nota, de que los dos, los hermanos, son muy buenos jugadores y que no tuvieron la posibilidad de jugar en otros equipos anteriormente, ¿cómo surge la llegada de estos jugadores del club? Bueno, nosotros ya te digo, nosotros todos sabemos, nosotros habíamos empezado con Lobos, y bueno, por intermedio de un amigo me dice, mirá, hay dos muchachos que juegan, yo los conocimos jugando en el campo, esos torneos típicos de campo, y un día, te digo la verdad, uno de los dos nunca había pisado una cancha de once, o sea, empezaron a jugar con nosotros, todavía si bien les falta, yo siempre digo, juegan con el corazón y dejan la vida, por ahí les falta la táctica, bien de potrero, les falta la táctica, por ahí les falta un poco de definición, pero lo que te dejan adentro, uno como técnico le gusta, porque el que le gusta que te dejen todo, ellos salen hasta dejando todo adentro, entonces, si bien los dos estuvieron en veinticinco, fueron citados para jugar un regionalista con veinticinco los dos, uno fue citado con Roma, como te decía, o sea que tienen algo visible para la gente que le gusta ver un poco el fútbol, más allá, ya te digo, que les faltan algunos detalles, pero son jugadores importantes, por lo menos en mi equipo, ¿no? también se va a sentir la baja, la expulsión de Facundo de la Saga en el mediocampo también. Para mí uno de los, para mí, ¿no? Uno de los mejores dos, o seis, donde lo quieras usar, pero para mí, tiene por ahí eso, como yo digo, él entra a la cancha y por ahí es que le salta un poco la térmica, pero para mí es uno de los, lejos, uno de los mejores, con mejor técnica, es un jugador, a mí me duele mucho no tenerlo, porque sé que un jugador, que si alguien lo tiene que, como este, marcarlo, o pasarlo, ya sea el que te enfrente, ya piensa en un jugador que es difícil de pasarlo. ¿Qué sabes de nobleza, Cristian? Perdón, de Roma. De Roma. Y bueno, te decía antes de la nota, es un equipo que es armadito, en el caso de las prácticas, ellos, por el tema laboral, ellos, la mayoría puede cumplir en sus prácticas, nosotros tenemos ese tema, de que tenemos muchos vagos que están de afuera, tiene muchos jugadores buenos, el caso de Matías Era, tiene el chico nuevo este Ozuna, por fuente, no lo he visto, que es muy buen jugador, tiene el chico Luciano Benítez, que para mí es uno de los, jugando a la pelota, uno de los mejorcitos. Volvió Mauro Jiménez. Volvió Mauro Jiménez, que si bien tuvo mucha experiencia afuera, y ya es un buen jugador, no, es un equipo completo, o sea, en todas sus líneas, yo les he visto jugar a Roma, no estoy hablando de no verlo, sino que he ido a verlo siempre, cuando he podido, tiene al chico Manolo Ceballos, que en cualquier puesto le rinde, el chico Milton Uber, que ya lo tuve yo como jugador, cuando en la época de Estadón Lobo lo tuve, sé la clase de jugador que, lo buena gente que, es un equipo difícil, es un equipo difícil, junto con 25, son los candidatos de la zona, y bueno, nosotros intentaremos hacer lo nuestro, para, para ya te digo, jugarle a un equipo bien formado, físicamente muy bueno, para mí, va a ser difícil, pero no imposible, para mí. le van a salir a atacar de entrada, van a aguardar, van a esperar, y, la idea es darle un espectáculo a la gente, ya sea de ida y vuelta, sería, si vos me venís, decís, vamos a ir un 4 a 4, y te lo firmo hoy, viste, para que la gente, diga, uy, se va a dar en el momento, uno, es tanto el técnico de ellos, Nanchi sabe lo que tenemos nosotros, yo sé lo que tienen ellos, sé, el fuerte de ellos, es de la mitad para arriba, siempre lo dije, o sea, hay jugadores como Matías, que no le puede dar un segundo, porque, ya te desigual, se define bien, ya te digo, este chico nuevo, que no lo conozco, pero, por referencia, hay que tener un poquito de cuidado, y bueno, y nosotros con esas bajas, que ojalá lleguen todos, se armaría un lindo partido, y de no llegar, y bueno, intentaremos atacarlo, claro que sí, somos locales, después, se verá. No le han envidiado, no le han faltado goles, ni a Roma, ni a Nobleza, vienen tres fechas, los dos equipos vienen, haciendo bastante cantidad de goles. Sí, sí, si bien, Roma ha recibido menos, en teoría, estamos ahí nomás, y nosotros en este último partido, no pudimos marcar, si bien tuvimos las chances, por eso te digo, tenemos los dos, tanto buena cantidad de goles, como goles en contra, o sea, por eso te puedo decir, que puede salir un partido lindo de ver, o un partido, un 0 a 0 aburrido, que ojalá que no sea así, pero, vamos a hacer lo posible, para que no sea aburrido, por lo menos de la parte nuestra, ¿no? Calculo que yo también, porque el técnico no va a salir a cuidarse, no, no lo veo así. y el arbitraje, y el arbitraje, ¿qué esperás? nosotros hacemos el segundo gol, creo que no había ninguno en la cancha, no había que estar habilitado, el jugador, porque si bien, a veces te matás toda la semana, haciendo una jugada, para que te saque, cuando te sale, te cobran un site, te querés morir, pero bueno, los líneas, vos lo viste, dejan a alguno mucho que desear, pero hay buenos árbitros, ojalá manden a alguno, que esté canchero con los jugadores, más que nada, no que juegue para afuera, sino que lo cobre bien, después, ya te digo, el árbitro lo puede cobrar mal, pero si vos haces mal las cosas, no le podés echar la culpa al árbitro, o sea, que venga el mejor, calculo que van a mandar el mejorcito, para no tener problemas. ¿Algún palpito, algún resultado? Le estoy pidiendo mucho, me parece, pero, sería injusto de mi parte decir, porque después va a decir, mirá lo que dijo, ojalá que gane el mejor, que gane el mejor, que gane el mejor, porque, si gana Nobleza, va a ser porque hizo mejor, en ese momento del partido, algo para ganarlo, y si lo gana Roma, porque hizo lo mejor, en ese momento también del partido, para ganarlo, yo creo que los dos, tiene para ganarlo, y ya te repito, ojalá nosotros podamos dar una alegría a gente, que hace mucho tiempo, ya sea ahora que estoy en Nobleza, anteriormente, cuando estaba dirigiendo el otro club, Nobleza no le puede ganar a Roma, o sea, sería una linda alegría, y a mí, en el primer clásico, dársela a la gente, que muchos han confiado en nosotros, por algo estoy acá, a ver si, no por ganar la Roma, sino en llevar un poco más adelante el club, y que se haga mejor las cosas, tanto el presidente, como todos quieren que, empezar como de cero, digamos, hacer el fútbol infantil, hay mucha gente que está trabajando, de su bolsillo, y como te comentaba hoy, se quieren comprar ropa, se quiere comprar todo, para que, ya te digo, Roma en ese caso, está más ambientado, está más estructurado, tiene su cancha, que ya es un beneficio, esperemos ganarle, o sea, uno quiere ganarle, ojalá el domingo, a la tarde, estemos festejando nosotros, y si les toca a ellos, ya te digo, hicieron mejor las cosas que nosotros, nada más. ¿Qué diferencia encontrás de este equipo, y al de Logos? Eras el técnico pasado de Logos, alguna diferencia, encontrás algunas similitudes? Bueno, si bien, muchos nos dicen que somos, Logos con la camiseta nobleza, yo digo que no, porque nosotros teníamos, de los 11 jugadores, teníamos 8 que eran a préstamo de nobleza, en el equipo titular hoy de nobleza, tenés, fácil, 8 jugadores que son de nobleza, uno que vino por un intercambio con Roma, que es Marcelo Barreto, y 2 o 3 corporaciones más, que no son de ninguno de los clubes, entonces, para mí, lo que buscamos nosotros, es seguir en el camino ese, de cuando venís a ver un partido ahora de nobleza, que digan, corrieron todas, dejaron todo, y otra, es la diferencia de la gente, nobleza te lleva a mucha más gente, hay jugadores, que estábamos Logos, que no estaban acostumbrados a ver un partido, vos imaginate, con libertad, ya que te metan 150 personas, por decirte un número, ya, vos decís, oh, cuando Logos, éramos pocos, imaginate en un clásico, a muchos les va a pesar, que es lo que tenés que estar bien, porque a veces la gente, así como te apoya cuando va ganando, cuando estás en un gol en contra, en un clásico, es complicado levantarlo, después ya agarrar una pelota, empiezan a gritarte, todo, esperemos, yo, la gente nobleza va a apoyar, va a apoyar bastante. ¿Vas a dormir el sábado? Siempre duermo. ¿Tranquilo? Sí, hay otra preocupación entre el fútbol, pero, el día anterior, sí, ya pienso, casi el equipo lo armo siempre los viernes. ¿El viernes? El viernes. Así que hoy en formación, no te puedo pedir nada, hoy hay práctica acá. Sí, hoy tengo práctica, lo que pasa es que ya te digo, tengo esos cinco lesionados, expulsados, bueno, ese ya de por sí, ya no lo contaba, pero en los cinco expulsados, hay cuatro que pueden llegar, como ya te digo, los pongo y se me lesionan a los cinco minutos, como me pasó contra 25. Claro. Yo, en estos partidos, prefiero poner el que esté al 100%, y no el que esté a mitad, porque en estos partidos, tiene que dejar todo. O sea, y hay otros jugadores que están al 100%, distintas características, pero están bien. Bien. Pero intentaremos, el viernes ya defino más o menos el equipo, o la idea en la práctica, y después de no pasar nada raro, son los 11 que arrancan. Pero no, va a variar mucho del último partido contra 25, no creo haya mucha diferencia. ¿Tienes alguna cabla, Cristian? Para el partido. Tengo una, pero la tengo guardada, que es la que me llevó a, no, no se puede decir. Oh. Que es la que se llevó a, cuando llegamos a una semifinal con Lobo, que para nosotros era, algo histórico, era un club que, ni siquiera llegó a ser un, como yo digo, un club, o sea, éramos nosotros, una base de amigos, y nada más. Y llegar hasta ahí, creo que hasta Nobleza y Romo habían quedado afuera encima de ese campeonato, uno decía, mirá donde llegó esto, que era un equipo, que lo formamos nosotros. Ojalá podamos hacerlo con Nobleza, que, ya te digo, tiene el apoyo de mucha gente, y de una gente que labura, y que está en las cantinas, y que está en los campeonatos, y que te ayuda, vos has ido a ver el campeonato, y gente que está todo el día, que hace muchos años está en el club, y siguen con el tema de fútbol, porque le gusta, y quiere ver la Nobleza un poco más alto, bueno, intentaremos, no va a depender del Clásico, donde llegue Nobleza, son 16 fechas, no depende de Roma, podés perderlo acá, y podés ganarlo en la cancha de Roma, me ha pasado a mí con Lobo, he ganado acá con Roma, he perdido allá, tengo buena racha en los Clásicos, y bueno, si ganás el domingo, después me contás de qué se trata. Bueno, si ganás el domingo, te doy la cabal. Listo, listo. ¿Algún mensaje para la gente, para ir cerrando, Cristian? No, y que venga mucha gente a la cancha, que vamos a tratar, ya te digo, de los dos técnicos, yo conozco el estilo de Roma, no va a dejar de cambiar por un partido, va a venir a ganar, como viene siempre, como va siempre, Nobleza, desde que estoy yo, queremos salir a ganar, que venga, que colabore, que trate de alentar todo el tiempo, que sea un partido tranquilo, que la gente no haga problemas, ya demasiado hay en todos otros lados, ya creo que acá es un partido entre Ramírez y Ramírez, no es Roma y Nobleza, que el otro día nos seguimos viendo. Claro, que acá hay gente, que trabajamos, que nos cruzamos, y ya más allá de la gastada, y que termina ahí, y que sea tranquilo, y que a nosotros, como local, que nos apoye la gente, nada más. Muy bien, muchas gracias, no, por favor, gracias a ustedes. Gracias, gracias. Gracias.